Buenas, 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 buenas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo City Vlog. Hoy nos vamos a ir a una ciudad de Cataluña. Nos vamos a Lleida. En el centro de la fértil vega del río Segre se asienta Lleida, urbe que ha acogido a diversas culturas a lo largo de su historia. En su ciudad vieja destaca sobre una colina la antigua catedral o Seuvela, símbolo de la capital. Se sitúa en el noreste de España, en el interior de la región de Cataluña. La provincia posee el valiosísimo conjunto de iglesias del romántico catalán del Val de Voy, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lleida ha experimentado una gran evolución en los últimos años. Es una ciudad moderna y dinámica, tanto desde el punto de vista comercial como cultural y patrimonial. Además, está bien comunicada y situada en un entorno muy particular, rodeada de grandes extensiones frutales y atravesada por el río Sagre. Como corresponde a una ciudad de profundas raíces históricas, Lleida dispone de muchos edificios interesantes. La colina del Seuvela del siglo XIII o los restos de la antigua Suda Musulmana, Castillo del Rey, te permitirán obtener las mejores vistas de la ciudad. Su entorno natural es perfecto para la práctica de deportes de aventura. Destaca el Parque Nacional de Aigüestors y Stani de Saint Maurice. Sus dos parques naturales y sus paisajes pireneaicos y prepireneaicos, precisamente estos últimos son muy frecuentados por los aficionados a los deportes de nieve. La provincia ofrece múltiples oportunidades para el turismo ornitológico y para el rural. En la gastronomía destacan sus varias denominaciones de origen, como la del aceite de oliva, el queso y la pera. Para conocer mejor el pueblo leridiano, es buena idea hacer la visita en alguna de sus fiestas que se celebran a lo largo del año, como las patronales en honor a San Anastasi, el 11 de mayo, la de moros y cristianos o el peculiar Aplec de Cargol, donde se consumen cientos de kilos de caracoles. Adentrémonos un poco más en la Seuvela, el campanario. Su construcción entre el segundo tercio del siglo XIV y el primero del siglo XV exigió grandes esfuerzos económicos y técnicos junto con el claustro y el portal de los apóstoles. Situado en el ángulo sur del claustro, tiene 60 metros de altura y una escalera de caracol con 238 peldaños, que permite acceder al mirador y disfrutar de vistas panorámicas. Además de la escalera, el campanario queda configurado por una capilla dedicada a Pablo Hermita y a San Antonio Abad, con entradas del claustro y cuatro estancias superiores. La primera fue destinada a los tañedores responsables de hacer sonar las campanas, mientras que el resto se destinó a la maquinaria del reloj y a las campanas, fueran horarias o no. Según la documentación antigua, fueron 11 las campanas encargadas de anunciar los días de fiesta y los de luto, aunque hoy solo se conservan dos, Silvestra y Mónica. Después de 240 escaleras, 120 y 120, después de 440 escaleras, la mitad de 480 escaleras, la mitad de subida, la mitad de bajada, creo que me va a tomar esto en dos segundos. Seguimos bajando escaleras y allá atrás queda lo que recorrimos. Ahora vamos a la New Cathedral, porque no vamos a ir a lo del arte, porque tenemos que estar a las dos en la estación, son las doce, entonces es mejor irnos más hacia el centro e irnos acercando. La primera, fundada en 1418, con una nota de do grave y 4632 kilogramos, marcaban el paso de las horas. La segunda, de 1486, con una nota de sol y 408 kilogramos, tocaban los cuartos. Un conjunto de cinco campanas más, fundidas a mediados del siglo XX, repican juntas en festividades señaladas del calendario. Sus nombres son Bárbara, Cristo, Marieta, Meuca y Purísima. Vamos al Parque Elix Camps. Aparte de la Seuvela, otros lugares que puedes descubrir en Lleida son Parque del Camps Ellipse, Parque de Mediana, la iglesia de San Llorent en Lleida, Museo de Lleida, Museo de la automoción en Lleida, Castel Temper de Gradei, Lleida City Hall, Escapada T, Lleida Room Escape, Blue Escape, Mostec Astronomical Park, la estatua de Idibil Imandoni, no sé cómo se pronuncia, tiene un montón de escape rooms, y el Morera, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Espero les haya gustado mucho el video, lo hayan disfrutado, les haya gustado el recorrido que hice por Lleida, y saben que voy a estar subiendo videitos de más cosas, vamos a seguir con Fórmula 1 para amateurs, desde una amateur, más viajes, vlogs, stadium tours, y se vienen cositas, porque nos vamos prontico a grabar a Barcelona con un amigo, bueno, va a haber mucho material, ustedes saben que estoy combinando con cosas actuales, con cosas que ya les tenía grabando, que poco a poco voy subiéndoles más cosas, así que pendientes, recuerden que los quiero mucho, y que con el deporte y con el arte podemos salir adelante. y que con el deporte y 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 con el deporte.